Creo que mi gente, bueno, aquí les voy a montar un videíto de Rapucho y el Maracucho, ya que muchos me lo pidieron, bueno, pero igual voy a seguir montando videos de entrada venezolana, apoyando talento venezolano y bueno, así que vacíleslo pues, ya los veo. Aventuras de Rafu Ay, cuando me paro así frente al mar, me pongo tan sentimental que solo se me ocurre pensar en una cosa, destapar esta cervecita. Ah, y listos tonos, la combinación perfecta. Esta cervecita me dio ganadera al baño, así que meterse en la playita, hermano. La verdad es que las playas venezolanas son más sabrosas que para hace tarde. Seguro que cuando me están a un lado sincronizado en las olimpiadas me traigo la medalla, seguro. Ay, qué felicidad, estos momentos no tienen precio para mí. Rafu, saliste de ahí que te van a arponear. No te vayas a confundir con una ballena. Ya yo decía que todo estaba muy perfecto. Esa es la voz de la trimardita. Eh, suegrita, véngase, métase un ratico, métase. No, no quiero. Andes, suegrita, métase un ratico, métase, métase. A la verga que no. Pero bueno, Rafu, ¿cuál es el empeño tuyo de que mami se mete en la playa? A ver, como la vieja coño esa se mete en todo. Esto fue presentado por...